Buenas tardes, bienvenidos a este regreso mítico y glorioso, en esta tarde de la mano de la heredera de Paulina Karadakian, la hija del legendario Martín y junto a ella la leyenda de la lucha, Billie Jean en una tarde inolvidable, el regreso de titanes en el ring, algo que nos alegró a todos desde niño. Y damos comienzo a esta velada tan esperada, ¿no? Él es... ¡Américo! Su bandera es la bandera de la inclusión, alegre, carismático, un verdadero acróbata de la lucha libre, busca reconocimiento personal, mostrando toda su magia, fuerte el aplauso para... ¡Américo! Con un estilo único que mezcla lucha y danza, él es el luchador inclusivo de esta vuelta de titanes en el ring. Su rival... ¡Pool! ¡Ahhh! ¡A toque todos los guá真os! Que seplantan que muñece más dinero, viejo el carno con ello. Cuño un cuestión Esa es la verdad, que estás en la época. Sinfulness es una vez en la vez que esté lo mismo. el áudito 3250. Yo esto eso me miro mal'. Gracias. La contienda. Dos luchadores antagónicos que se están por medir arriba del cuadrilátero en esta vuelta de Titanes en el ring. Todo dispuesto, señor árbitro, cuando usted lo disponga. Ahí está, tomando el centro del ring ya, Gula Bag midiéndolo, Flavio, a Américo, que empieza a ser dotes de su gran versatilidad y esa magia que contagia a través de lo que ha desarrollado, la acrobacia. Así es, con una destreza descomunal, pero no subestimemos el enorme poder que tiene Gula Bag. Abajo, toma de las piernas, lo va a llevar contra el rincón, lo sacude fuertemente el toro Gula Bag. Enorme, serio, propio de la disciplina que aprendió desde niño, intenta zafar del castigo. ¡Oh, terrible! Lo agita, lo sacude en el centro del ring, empieza a trabajar, sobre la pierna izquierda de Américo, querido Flavio. Y esto es lo que está demostrando Gula Bag de entrada, su enorme poderío, y ahí está el topetazo de cabeza en medio del pecho. Ahí está Américo sintiendo el rigor de la batalla, de la lucha, que propone el gigante Gula Bag, descendiente de Armenios. Ahí está el toro, sacudiendo, terrible golpe de antebrazo, Flavio. Impresionante el poderío y con la iniciativa que ha salido el luchador Gula Bag a enfrentarse, a devorar a su contrincante. Su peor arma, la cornada mortal del toro, sobre el pecho del carismático Américo, que sufre los embates de este gigante que propone esa lucha seria, recia, Flavio. Atención, que ahí está una vez más el topetazo increíble de este enorme luchador Gula Bag. La cornada mortal de Gula Bag que deja muy sentido a Américo, al joven Américo que intenta denodadamente salir de este aprieto. La cuenta de dos, la cuenta de dos, la cuenta de dos, Flavio. No le alcanzó a Gula Bag, dos, llegó la cuenta, y ahora es Américo quien está contraatacando, atención. Terrible, eh, ahora mostrando toda su jerarquía a Américo. Va arriba con una tijera enorme, Américo. Enorme lo de Américo, sentido está de Bull, eh. Y ahora terrible, sobre el pecho del toro, eh. Y ahí está la cuenta del árbitro, uno, dos, dos, se lo sacó rápidamente, Flavio. Llegó a dos nuevamente a la cuenta, pero Américo hizo lo posible para vencer a su contrincante, pero Bulabac es extremadamente poderoso, Fabián. Va con una llave, va con el golpe de antebrazo, castiga sobre la espalda de Bulabac, la rodilla al pecho, ahora por parte de Américo, castiga a Américo. Intenta llevar la lucha a su terreno, Américo, Flavio, eh. Efectivamente, con esos golpes estilizados, característicos, bien de Américo. Empieza a sentir los rigores del embate de Américo, que busca en su público el apoyo. Va arriba otra vez, lo va a sacudir, lo lleva contra las cuerdas, lo tiene ahí. Ahora va intentando Bulabac retomar la iniciativa, lo saca fuera del cuadrilátero. Enorme, enorme vuelo para Américo. El aplauso de la gente para este enorme luchador. Estas son las destrezas que nos va a acostumbrar de aquí en más este luchador. Enérgico, versátil, estilizado como es Américo. Ahí está, tomando una vez más el centro del cuadrilátero Américo. Va con el golpe de percha enorme. Ahora Bulabac lo deja muy sentido, eh. Y hace la típica muestra, ¿no? Está al horno, eh. Está demostrando su poderío. No, nunca debemos subestimar a ninguno de los luchadores que tenemos aquí en Titanes en el ring. Y sobre todo cuando luchás con un tipo con el poderío físico de Bulabac, ¿no? Que empieza a castigar con el golpe de antebrazo. Lo lleva arriba ahora, lo levanta como una hoja en otoño. Lo tiene ahí. Ah, bueno, impresionable deboncada de Bulabac. Descomunal la fortaleza de este luchador, Fabián. Ahí está Américo intentando recuperar el aire, ¿no? Saliendo del ring. El árbitro tiene que contarle porque fuera del cuadrilátero y a la cuenta de 10 termina sucumbiendo. Si Américo no. Pero mirá quién lo ayuda a levantar. Desde los pelos lo levanta. Lo lleva contra el parante, lo sacude. Bulabac recibe la recriminación del árbitro, Fabio. Efectivamente, Fabián, el árbitro le está diciendo que debe ingresar el luchador dentro del cuadrilátero. Pero Bulabac está desesperado para vencer a su contrincante. En este regreso mítico y glorioso de titanes en el ring, en esta pelada no inolvidable. La volcada del gigante. Queda muy sentido, Américo. Y Bulabac sabe que tiene en estos momentos la lucha casi liquidada, Flavio. Atención que todavía Américo no se ha podido levantar del suelo del cuadrilátero. Solo un milagro puede salvar a Américo. Solo un milagro. Una situación impensada. Porque está realmente sentido. Verdad que sí. Lo vemos ahí en la esquina del cuadrilátero. Y Bulabac se está preparando para su poderosísima jornada. Ahí va la jornada mortal. Ahí va. Lo esperó con las rodillas al pecho. No esperaba esa reacción. Bulabac quedó recuperándose, intentando recuperar el aire. Va una vez más. Ahí está para la jornada del toro. Le va a meter otra vez. Va, salto. ¡Ah! Atención. Atención que no está bien Bull. Atención que le dio de lleno a la esquina. Le dio de lleno a la esquina. Está sentido Bulabac. Está sentido Bulabac. Puede tomar la iniciativa Américo. Atención que se puede definir. Si Américo va con el vuelo del Ángel arriba, lo puede definir. Bulabac está sentido. Bulabac está fuera de combate, Flavio. Es la oportunidad de Américo. Va el vuelo. Uno, dos, tres, 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 tres. Ganador Américo. Cuando todo parecía estar del lado de Bulabac, Américo con su destreza y con un poco de fortuna ha demostrado que hemos vuelto por la gloria. Titanes en el ring ha vuelto por la gloria. Y hoy la gloria es de Américo que acaba de triunfar arriba del cuadrilátero. Está muy enojado Bul, muy enojado Bul. Se retira Bulabac. El aplauso también para Bulabac. Fuertes aplauso para Bulabac. Y ahí se va el ganador. Fuerte el abrazo para Américo. ¡Vamos! ¡Vamos! Y se viene presentando esta segunda lucha australiana mixta. Él es Blan Ibanó. Bendil Altanero, también rústico y traicionero. Su Rumania ancestral, enculcó ferocidad y dureza. Tiene conceptos de sangre. No se da por vencido a un vencido, Flavio. Picante, pícaro y poderoso. Esas son las palabras que mejor definirían a este luchador. Es uno de esos que va a ser lo imposible por ganar. Fuerte el aplauso para Blan Ibanó. Junto a Blan Ibanó en esta australiana mixta. Nika Víctor. Hermosa, sensual, pero también feroz, perversa y engreída. Su poder de seducción cautiva hasta el más desprevenido. Pero no viene sola. Ella es Tania Kotz. Calculadora, despiadada, altanera. Es la reina de los negocios de la lucha. Y la secundan. La bella y astuta, siniestra, Cristalia. Es sumamente traicionera. No dudará en vender su alma de hot mostor. Y junto a ellas, Gela. Despiadada, irritable. Su doble personalidad convive con su ira. En esta nueva generación que propone Titanes en el ring. La mujer sobre el cuadrilátero. Fuerte el aplauso para Nika, Tania, Cristalia y Gela. Avisamos al público que no se dejen engañar. Porque a pesar de la belleza de las luchadoras, son bastante despiadadas. Frente a ellas, en esta australiana mixta, Durán. 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 Gracias. ...durante en esta mixta australiana, ella es... ¡Roxy! ¡Rox! ¡Rox! ...durante en esta mixta australiana, ella es la chica de barrio, tranquilamente podría ser la amiga de cualquiera de los que estamos acá, pero no se dejen engañar, porque es una enorme luchadora, que también vuelve por la gloria, como todos los que estamos acá, que volvemos por la gloria, Fabián. Ahí llama al árbitro a la contienda, van tomando el centro de ring, ahí están Durante y Roxy, y ahí está, y velo intentando ya, de arranque, seducir, en el barrio diríamos chamullarse a Nica, ¿no? Así es, Fabián, y otra de las betas que también tiene este luchador. Todo dispuesto, árbitro, cuando usted lo crea necesario. Una mixta australiana en el regreso de Titanes, Flavio. Ahí está, mirá, mirá, ahí está, y velo, durante, durante, dedíquese a luchar. Mirá, es increíble, ¿no? Terrible, ¡oh! Enorme los dos, Nica y Vlad con un terrible golpe de percha. Impresionante lo que acabamos de ver, cómo fue disuadido por Nica y aprovechó Vlad Ivanov. Terrible ahora, Rompeespina, que le propone Vlad Ivanov. Una quebradora enorme sobre el Tano que sufre ahora el castigo de la bestia. Sed de sangre propio de su Rumania natal, Vlad Ivanov. Así es, Fabián, un luchador excepcional. Que es bastante pícaro como lo veníamos marcando. Va a ser lo imposible por ganar. Sufre ahora el castigo. Arriba lo tiene otra vez. Lo lleva como una bolsa en el puerto, típico de un estibador portuario. Y lo sacude fuertemente contra el cuadrilátero Vlad Ivanov. Castiga y pisa ahora la mano del Tano. Una de las frases que siempre voy a repetir, Fabián, es que no subestimemos a ninguno de los luchadores. Porque en el momento menos esperado... Pedía clemencia el castigo, eh. Pedía clemencia, pero no hay clemencia para este luchador, para este enorme Vlad Ivanov. Muy decidido está Vlad Ivanov. Y parece que Durán Durante no puede hacer nada, Fabián. Llave de estrangulación por parte de Vlad Ivanov sobre el Tano, sobre el velo. Durán Durante, ¡ah! Terrible otra vez. Le da rompe, Pina, para sacarlo, para dejarlo tendido. Recuerden que es una australiana mixta. Esperando por su... Entrada al ring, Roxy Roxy. Ahí está, tocaba la mano y va Roxy. Roxy contra Vlad. Y entra y el... ¡Ah! Bueno, pero se intercambian, eh. Y va la bestial Nika el castigo sobre la dulce Roxy Roxy. La bestia endiablada contra la dulzura de Roxy Roxy. Rodizazo atrás, Rodizazo ya la tiene a rinconada en él. El rincón, Fabián. Terrible, con el golpe de antebrazo y ahora va para la volcada. Sentida, Roxy. Castiga a Nika. Vico va ahora con un golpe de percha. ¡Oh! Y sentida queda ahora. Roxy, la toma de los cabellos. La tiene pisándole el cabello en estos momentos, Nika. Impresionante lo de Nika, cómo la está sometiendo a su rival. Mientras tanto, el chamuyo del Tano, ¿no? Y él nunca pierde. Y también cobra, y también cobra. Cobró el Tano. La tiene ahora, ahora la lleva para una llave de estrangulación. Nika Bikov, que toma la iniciativa. La lleva contra las cuerdas. La secude rápidamente. La espera y va con una patada al pecho. Enorme. Nika Bikov, quien sea, queda sentida. Roxy va ahora arriba para la volcada. Enorme. Nika Bikov sufre ahora el castigo. Roxy Rox, Flavio. Salió bien decidida Nika a devorarse a su rival. En este caso, Roxy Rox. Pero atención. ¡Ah, bueno! Ahí está Cristalia. Ahí está Cristalia. Por pedido de Vlad Ivanov. El castigo de Cristalia. También de Nika. Y ahora va Cristalia. Va tomando carrera. ¡Ah, bueno! Quedó pagando. Dio de lleno contra el rincón. Dio de lleno contra la esquina, Flavio. Vieron la oportunidad. Aprovecharon. Pero Cristalia se dio el topetazo contra el rincón del cuadrilátero, Fabián. Y la lleva arriba Roxy que se banca la lucha. Ella sola contra dos. Y la sacó de enormemente Roxy ahora a la hermosa y bella Cristalia. Mientras sufre de dolor en su pierna izquierda. Nika. Buena ahora Cristalia. Y Nika va arriba para una llave. Sin embargo, zafa. Muy bien. Roxy Roxy. Impresionante lo de Roxy. Hay que destacar porque con dos rivales se está midiendo arriba del cuadrilátero. El reto de Tania. En un costado. El reto de Tania para sus luchadoras. Y ahí la arenga del público. Roxy llama al público. Y llama al público. Y Nika pide el ingreso de Vlad. Y la tiene ahora con una tapatía. Mirá vos. Ahí va Roxy. Enorme Roxy. La lleva arriba. La tiene arriba. ¿Qué pasa árbitro? Ahí está. La sacude. La sacude. La sacude. No había cuenta. No había cuenta. Dice. Y Roxy logra tocar la mano de Durán durante. Y el que ingresa ahora también es Vlad. Porque Nika lo llamó. Y va arriba. Bien. Enorme el Tano para sacudirlo. Ahora. A Vlad Ivanov. Y va ahora con un golpe abajo. Y lleva arriba. Con una tijera. Tornado. Enorme. 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 El Tano va con una patada voladora. Sufre el castigo. Vlad Ivanov, Pablo. Y Durán durante. En la primera instancia de la lucha. Se las vio bastante complicadas. Y salió ahora él. A intentar definir esta contienda. Ahí está el velo. Durán durante. Junto a la dulce. Roxy Roxy. Vlad Ivanov. Recuperándose. Atención. Va con un vuelo inverteo. Ah. Quedó pagando. Me dio mal el Tano. Me dio mal el Tano. La picardía de Vlad. Esa es la picardía de Vlad Ivanov de la que estábamos hablando en un principio. Pero escuchame. Vos me parece a mí o recalcás lo que es malo dentro de la lucha. No, malo no. Son recursos que tiene cada luchador para llevarse la victoria. Pero hay una regla que cumplir. Pero las reglas también se hicieron para romperse, Fabián. Y ahí está el llamado de Vlad Ivanov para la bella Mika. Entre los dos lo tienen, eh. Entre los dos lo tienen, eh. Mika de los pelos. Y va el castigo de Vlad. Va con un golpe de percha enorme sobre el italiano. Enorme Vlad Ivanov. Y lo lleva para el conteo. Mientras tanto Roxy discute con el árbitro. La vemos a Roxy pidiéndole encarecidamente al árbitro. Porque son dos contra uno. Exactamente, Flavio. Exactamente. Exactamente. Son dos contra uno. Por eso le pide al árbitro que esto no está bien. Flavio, esta parte de la lucha no está bien en el combate. Yo creo que Roxy debería entrar. Y tiene una venda oculta para horcarlo. Mirá. Tiene una venda oculta para horcarlo. Y entra Roxy, eh. Y entra Roxy. Terrible patada sobre Vlad. Doble patada sobre Vlad. Ahí está sufriendo Vlad. Y no. Y se la saca de... Opa. Mirá Vlad. Se paró. ¿Qué pasa ahí? A ver. Uh. Terrible el castigo. A ver. Ah, bueno. Hay algún tipo de inconveniente en el propio equipo de Vlad con Nika, eh. Totalmente enseguecido Vlad Ivanov. Atacando a Roxy Roxy. Y ahora se invierten los papeles. Mirá. Van las dos contra Vlad. Van las dos contra Vlad. Vlad, enojada Nika, justamente por la falta de caballerosidad de Vlad, eh. Lo llevan para la cuenta. Y lo tiene ahora el castigo doble por parte de Nika y de Roxy. Intenta ahora Durán Durante, pero sin embargo Nika toma. Mirá, se invirtieron los papeles. Se invirtieron los papeles. Las chicas están juntas ahora. Las chicas están juntas ahora. Atención que esto no está bien. Atención que esto no entra bien. Esto no está bien. Esto no está bien. Atención que... Esto no está bien. Esto requiere el ingreso de la cúpula. Esto requiere el ingreso de la cúpula. ¿Dónde están Paulina y Billy? Esto no está bien. Aquí están, ahora sí. Paulina Caradajean y Billy Jean. Atención en la sala que está la cúpula de titanes en el ring. Esto no estaba bien, Flavio. Esto se salió de sus cabales. Yo creo que han ganado las chicas, Fabián, pero lo decidirá la cúpula. Acá hay un inconveniente. Por favor, Paulina, por favor, Billy. Usted va a tener el momento donde hacerse un descargo. Primero expusse. Primero expusse. Si usted no puede hablar así, usted en su momento y en su lugar va a hacer un descargo. En cuanto a ustedes dos, les comento. Primero a usted la felicito por salvar a una compañera. Pero les comento algo. ¿Usted tapó? ¿Con quién era su compañero, Nicá? ¿Quién era su compañero? ¿A quién tapó usted? ¿A quién tapó usted? Señores, esto es un empate. Ahí está. Billy Jean, la leyenda de la lucha. Enorme decisión. Quiero escuchar la palabra de Paulina. Quiero escuchar la palabra de Paulina. Que es la hija, es la heredera de Martín Caradajean. Calladito. A ver, Paulina. Calladito te ves mejor, ¿eh? Calladito te ves mejor. Gente, esto fue su parte. Usted va a tener su descargo en su momento. Vemos el enojo de los luchadores. Usted en el momento. No es el momento ni el lugar. No, señor, en su momento lo va a hacer. Y también vamos a tener una charla con respecto a la actitud que tuvo, con la luchadora. No es el mismo. No pasa nada. No, 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 no. No es así. A ver qué dice Paulina todo esto, por favor, Paulina. Un poco de cordura, Paulina. Ya está. Esto es un empate. Hasta luego. Así lo decreta la cúpula. Así lo decreta la cúpula. Así lo decreta. Fuerte el aplauso para Paulina Caradajean y para la leyenda Billy Jean. Por favor, el regreso de Titanes mucho se debe a Paulina y a Billy. Fuerte el aplauso. Seguimos con esto. Se retiran en esta enorme auteliana mixta. Impresionante lo que acabamos de ver. Qué calidad de show, qué calidad de lucha. Pero bueno, la cúpula ha decidido y esto ha sido un empate. Me voy a tomar el atrevimiento de decir que en la sala hay un múltiple campeón del fútbol argentino y mundial. El señor Roberto Tito Pompei, campeón con Vélez, con Boca y con tantos otros. Gracias, Tito, por estar. Un placer tenerte acá, Tito.